27 de agosto. ¡Qué gusto es saludarte, amigo oyente! La meditación para hoy se titula ¿Sobre mucho te pondré? Mateo 25, 21 nos dice, su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Conoces la historia de Johnny, el empacador? Yo la conocí hace poco, mientras leía un artículo escrito por Paul D. Vadel. En la edición en inglés de la revista Adventista, nos cuenta D. Vadel que Bárbara Glance, una especialista en motivación, tras haber dado una charla, pidió a sus oyentes que le escribieran y le contaran lo que habían hecho para mejorar la relación con sus clientes. Varias semanas después, recibió una llamada. Hola, Bárbara, soy Johnny, el empacador. Tengo síndrome de Down y quiero contar lo que hago para marcar la diferencia en la vida de mis clientes. Con la ayuda de su padre, Johnny buscaba una cita impactante, la imprimía y al día siguiente le regalaba la cita a cada cliente que pasara por su mostrador. Varias semanas después, el gerente de la tienda llamó a Bárbara y le comentó que la línea en la que trabajaba Johnny solía ser tres veces más larga que las demás. ¿Por qué? Porque la gente quería recibir la cita que Johnny repartía. De hecho, una señora admitió que antes iba una vez a la semana a la tienda, pero que ahora la visitaba tres veces a la semana porque disfrutaba las atenciones de Johnny. Los momentos más hermosos de nuestra vida, señala Deval, son también historias de personas que hicieron lo que podían hacer y mientras escribo estas palabras afloraron en mi mente muchos ejemplos de personas que marcaron mi vida con pequeños detalles. Incluso yo mismo puedo haber tocado la vida de alguien de manera imperceptible para mí, a través de algún detalle tan pequeño que ni yo mismo me di cuenta. Una pequeña acción marca una enorme diferencia, ¿sabes? Todos tenemos limitaciones, carencias, incapacidades. Sin embargo, todos podemos hacer algo pequeño que potencialmente podría cambiar la vida de alguien. Dios busca hombres y mujeres que decidan con firmeza ser fieles en lo poco, en lo que no salen los titulares, ni recibe me gusta en las redes sociales, fieles en esos pequeños deberes que no reparan en popularidad ni en el aplauso de nadie, fieles en lo que no genera la atención de nuestros semejantes. Si tú eres de esos que son fieles en lo poco, Dios te promete la más grande recompensa. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, y te espero mañana para compartir una nueva meditación. Gracias. 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 Gracias.